¡Béisbol a la colombiana con Mateo Reino! La verdad Karina, quisiera... Esa musiquita es chévere. Sí, esa champeta es chévere. Yo quisiera tener muchas buenas noticias en este segmento de béisbol a la colombiana. Oye, es bien que Mateo. Sí, yo sé. Pero hay que actualizar a la gente. Ya el béisbol regresa después de ese descanso del All-Star. Les recuerdo que Elías Díaz, Colombo venezolano, fue el MVP del partido All-Star. Una gran noticia para el béisbol venezolano, pero también para nosotros aquí, porque él representó a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. No es cualquier cosa, su padre va a ir a par. Eso es algo histórico para nosotros. Vamos a comenzar por lo menos con algo positivo. Algo que estaba como por la mitad fue el debut de José Quintana el día de ayer contra su ex equipo, los Medias Blancas de Chicago. Lanzó cinco innings, una buena cantidad después de estar por fuera por un buen rato. Solo permitió dos carreras en esos cinco innings, pero solo pudo sacar tres bateadores por ponche en todo el partido. Entonces ahí sigue la recuperación de José Quintana. Los Mets de Nueva York, su equipo, perdieron el partido seis a dos y realmente ellos están necesitando de la mejor versión de José Quintana. Vamos a ver si José Quintana puede ser ese jugador, ese lanzador que le puede dar nueva vida a una temporada de los Mets que está prácticamente muerto. Y para terminar, con una muy mala noticia. Parece ser que al fin Colombia no va a participar en la serie del Caribe 2024. En Miami, Roberto Char, presidente de Caymanes de Barranquilla, explicó que no es viable. Que primero decían que costaba 200 mil dólares, que después lo subieron 300 mil. Y si le agrega el costo de mandar un equipo que son 120 mil dólares, cuesta alrededor de 420 mil dólares. En total, mandar el ganador de la liga de este año para la serie del Caribe en Miami el año entrante. Una muy mala noticia para el béisbol colombiano. Entiendo la frustración que tiene la liga con los que están manejando este espectáculo allá en la ciudad de Miami. Pero creo que también tuvieron mucho tiempo para tratar de encontrar una solución. Y realmente que no se haya encontrado, teniendo una segunda oportunidad de integrarse al torneo, me parece ser una falla bastante grande. Una desilusión para los fanáticos del béisbol, para los jugadores que practican este deporte a nivel profesional en nuestro país, en la costa. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si al fin del cabo se termina disputando, realizando este torneo como el plan B. Entre ellos tenían pensado un equipo asiático, posiblemente, para seguir creciendo el béisbol colombiano a nivel internacional. Pero realmente la decepción, Karina, deja un sabor amargo. Amargo. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.